Conejo Conejo Cuando el hambriento conejo Se coge su zanahoria Conejo Qué triste está el conejo Qué triste está mi novia Si el conejo no tiene No tiene zanahoria Por un pobre me gusta La zanahoria Al conejo de mi novia Música Caña, caña Caña, caña Al conejo de Caña, caña, caña Caña, caña, caña Caña, caña, caña Al conejo de mi novia Le gusta mucho a mi novia, que yo me cuido el conejo Y a mí me gusta pasarle la manita por los pelos Si a ver una vez voy a verla, que el conejo está afuera Con mucho cuidado me conmigo, la mano en la conejera Que triste está corriendo, que triste está mi novia Si el conejo lo tiene, lo tiene esa maoria ¿Cómo le gusta la sal a la ovia al conejo de mi novia? La caña, la caña, la caña, la caña, la caña Que triste está el conejo, que triste está mi novia Si el conejo lo tiene, lo tiene esa maoria ¿Cómo le gusta la sal a la ovia al conejo de mi novia? Que triste está el conejo, que triste está mi novia Si el conejo lo tiene, lo tiene esa maoria ¿Cómo le gusta la sal a la ovia al conejo de mi novia?